Música Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy me vine hasta el barrio de Sallago para mostrarles y enseñarles el Parque de los Fogones. Este parque está detrás de los campos de la Facultad de Agronomía y más precisamente en la calle Michan y Martín Siménez. Es un muy bonito parque, que pueden venir con la familia y también con sus mascotas de manera responsable. Tiene espacios deportivos, estaciones saludables y un rincón infantil. Lo más destacable de este parque es que cuenta con un anfiteatro y en las noches de verano acá se presentan los mejores conjuntos de carnaval. Están todos invitados a que vengan a conocer el Parque de los Fogones en la zona de Sallago. Música 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 Música